Te vas sin decirme nada Te vas sin saber por qué Hace tiempo que te noto indiferente Regresarás en mí porque te decente de mí Te vas y yo lo esperaba Te vas sin motivo ni razón Y si te piensas marchar No te detengo Si te vas no vuelvo, no vuelvo contigo No te mandes tan pronto a morrer ¿Qué tal te vas a hacer? Si te vas no vuelvo, no vuelvo contigo Si te vas no vuelvo, no vuelvo contigo Por tu forma de pensar Ya tuve por hacer caso de a veces Por hacer lo que tengo Por tu forma de pensar Ya tuve que por mandarte tan pronto a correr Ya tuve lo que te canso Si te vas no vuelvo, no vuelvo contigo No te vas no vuelvo, no vuelvo contigo No te vas no vuelvo, no vuelvo contigo No te vas no vuelvo contigo Si te vayas, no vuelvo, no vuelvo contigo Tú me dices que te marchas y me abandras Si te marchas, no vuelvas más Si te vayas, no vuelvas, no vuelvo, no vuelvo contigo Y con ustedes, Roberto Guapea, muchachón Guapea, muchachón Guapea, muchachón Guapea, muchachón Guapea, muchachón No vuelvo contigo Me abandonaste en la sirena de la noche Y te fuiste con los de ciegas Vaya no en cuenta No vuelvo, no vuelvo contigo Camino del puente le iré A tirar tu cariño al río No vuelvo, no vuelvo contigo Así que te vas Mañana no te arrepientas Mañana no me miras No vuelvo, no vuelvo contigo